Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo enseñando qué llevo en mi bolso, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar y bueno pues es un bolso de estos que se cuelgan así de lado, que es al final pues lo que yo llevo más cómodo a mi día a día. La verdad es que es un bolso que no es muy grande pero cabe en muchas cosas. En esta parte de aquí, en este bolsillito, llevo esto que son toallitas para limpiar la pantalla de Moe, pues alguna vez me hace falta. Luego llevo estas tres cositas, llevo este botecito de colonia, de la colonia Rose Nude y luego llevo estos dos glosses. Este creo que es el de sandía y el otro creo que era de chuche. Siempre llevo algún gloss en mis bolsos, siempre. Y luego también esto para limpiar las gafas, las lentes. Lo de los móviles la verdad es que no es que lo use mucho, pero bueno, alguna vez lo uso. Luego llevo en este bolsillito de aquí, que está abierto siempre, llevo esto, que es por, bueno, por si me urge necesidad. Este papel que es para, sobre todo en verano, está sudando mucho, para que te lo pases por cuando vas maquillada y no se te borra el maquillaje y te retiras el sudor. El bolso creo que no lo he comentado. Tengo, yo diferentes voy cambiando, pues si yo voy de un color y me pega más este color de bolso, pues me lo cambio. Pero son del estilo y traslado las cosas. Lo único que no traslado es lo que os, bueno, os nombraré lo que no traslado. Llevo esta bolsa de tela, luego llevo mi tarjetero, aquí es donde llevo mis tarjetas, monedero. Luego llevo un paquete de pañuelos, sobre todo, si os digo la verdad, por mi sobrino. Ahora ya no tanto, pero al principio, bueno, al principio no, llevaba hasta hace poco un aparato, entonces por si tenía que comer algo, pues lo envolvía con papel. Si no llevábamos su cajita. Aquí llevo este tarjetero, es como lo más esencial. Estas gafas de sol, llevo, suelo cambiar la, suelo cambiar, ¿vale? Hoy me metes, tengo muchas gafas, hoy me metes de ponerme estas, pues estas. Pues llevaba estas ahora y para que, bueno, vierais, se ha caído, que llevo unas gafas siempre. Ahora mismo las últimas fueron estas y estas son las que están dentro del bolso, pero esto es de lo que voy cambiando, ¿no? Hoy quiero llevar gafas, normalmente siempre llevo gafas, ¿no? Pero si hoy están duradas, pues las saco. Y si quiero llevar gafas, pues elijo las gafas que quiero y las voy cambiando. Llevo este espejito, muy mono. Es como de un emoji. Y es doble. Una lima. Esto es lo que yo diría que no cambio, no saco del bolso, no es una cosa que cambie. Igual que la lima. Y esto, siempre, todos mis bolsos tienen un bote de crema. Todos. Yo tengo las manos muy secas y siempre llevo un bote de crema y un gloss. Ya sea hidratante o que los normales. Yo en el caso tenía algo que me pueda, que no me reseque tanto los labios, porque yo tengo los labios siempre muy secos. Por eso tengo los glosses que os he enseñado al principio. Y luego, bueno, pues metí este gloss que me puse alguna vez y aquí sigue en el bolso. Y luego en el interior llevo este bolsillito. Y aquí llevo dos mascarillas. Yo siempre uso esta, pero siempre llevo una de más, por si acaso. Nunca sabes si la persona que va contigo le hace falta. Y una compresa, aunque yo, la verdad, no uso compresas. Uso tampones. Pero me la di mi hermana una vez. Creo que le hacía falta a ella, no sé. Y aquí se ha quedado. Y como no viene mal, pues aquí está. Esto es lo que llevo siempre en el bolso. Luego ya voy variando, lo que os digo, pues necesidades. A veces llevo un pastillero. Pero esto es el neceser de la menstruación. Aquí es donde tengo yo mis cositas, ¿no? Aquí es donde están mis compresas. Y aparte llevo tampones. Entonces esto, porque cuando me hace falta, lo meto. A veces que me meto también otra bolsa de compras y sé que voy a ir a comprar. Y pues así voy variando. Pero hay cosas, como digo, que siempre las llevo. Y hay otras que no. Ya está aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle más interesado, suscribíos a mis redes sociales y activad la campanita. Recordad que todos, todos, todos los lunes, miércoles y viernes, hay capítulos nuevos en Guapac. Y que aquí nos vemos todos los domingos a partir de las seis y media. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.